El número 6 sacó 97 puntos Número 16, 77 puntos Vive este deseo, buena suerte Y te procura ganar el torneo Oh, esta cantidad es sorprendente El número 86 obtuvo 112 puntos ¡Es absurdo! Que pase el número 84 Mira, es una mujer y no está nada mal, es preciosa ¿Cómo me gustaría pelear con ella? 18, no le pegues con mucha fuerza, podría romper la máquina Sí, eso ya lo sé ¡774 puntos! Disculpe, no se descompuso, ¿podría esperarnos unos segundos? Por eso te dije que no le pegaras tan fuerte No digas tonterías, me cuesta trabajo disminuir mi fuerza Parece que ya está arreglada, ¿podría pegarle otra vez? 203 puntos Número 85, 192 puntos Número 86, 186 puntos Número 87, 210 puntos No cabe duda que esta máquina está descompuesta Está marcando todo mal Pide que te preparen una nueva máquina Sí, señor A un lado No puede ser Vegeta tiene una fuerza incomparable Vegeta no conoce lo que es ser consciente ante la situación Videl ha quedado anonadada al ver el impresionante poder de todos Goku y sus amigos han llamado la atención de todos en las preliminares